White shit Cabeza porque queme la lengua mientras el beat me menea Y el sudor de esta nena se escurre entre mis piernas Tú ten cuidado con la bruja que yo puedo ser Presta atención si buena suerte tú quieres tener La buena fortuna se puede apoderar de tu ser A las doce de la noche, mi hijo, tú me encontrarás al cielo Llegó la hora de ponerse al corriente La velocidad del beat recorre mi mente Tu medioclidad se puede ir al garete A mí mírame a los ojos o sígueme la corriente ¿Qué pasaría si con esta rima te hago brujería Y nos vamos caminando por la orilla de esta cima Que te hipnotiza adrenalina, oxitocina, dopamina A dos pasos de la muerte volvemos como muertas vivientes Las miradas como dagas enterradas, sangre derramada Como estrellas en el alba La cadencia es práctica, maneja bien la métrica Y es auténtica, fluye que es alquimia Tu mirada y la mía Deja que la química, el planeta, la fluidez De tu conciencia vuelva a calidad La atmósfera Que nos importa lo que diga la gente Aquí abajo es el infierno mismo Vive conmigo el presente No te atormentes a la hora del brete Si ahorita no estamos juntos pon en paz a tu gente Esto quiere decir que yo ya me hice la idea Que me encontre este trip y puedo hacer lo que sea Ya, ahora mismo aquí y ahora Ya puedo hacer lo que sea Simón, esta escena tan viva, tan lógica Va rezando caminos tan mágicos Lo soco la tortura más médica Mientras dejo que mueran mis ánimos Como empaquea vamos a estallar Nuestras barreras se van a derrumbar Kamikazos de este mundo donde a estudiar Un día ya está Si gripando Si la cadencia es práctica Maneja de la métrica Es auténtica Tu mirada y la mía Deja que la química El planeta, la fluidez De tu conciencia Vuelva cálida esta atmósfera Aquí y ahora Colombia, Sinaloa y San Luis Potosí Haciendo ruido en la CDMX Y claro que sí, yeah Unita y con este beat, yeah Esto es ser parte del fin Esto ya es parte de mí Ah, Simón, yo Tania Luna Encila Cuervo Isaí, yo Yo, yo Corazoncito mío que fluye cada día bendito No te alejes de mí, papacito ¿Dejaste de grabar? ¿Dejaste? No te alejes de mí, papacito